Hola, amantes de el tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con Carlitos Alcaraz para jugar contra Daniel Medvedev en máxima dificultad, simulando un poquito esta semifinal. Vamos a jugar en Chengdu, o como se pronuncie, y vamos a ello, ¿no? Ajustos del partido, está todo ok, está todo bien. Y bueno, jugamos en China, es verdad que es un ATP 250, no está el torneo de ATP 500 de Beijing, así que bueno, es lo que hay. Vamos a ver qué tal está este partido, recordemos que en el vídeo anterior que subí, que fue Roger Federer contra Sampras, me reventó el americano, ya que, bueno, pues el saque ha sido potenciado, por cierto, las rejillas esas, las persianas, vamos, se ven increíbles, ¿no? Madre mía, creo que no he visto nunca esta pista, la verdad que el pasillo está guapo. Vale, vamos a ello, vamos a ello, vamos a darle, vamos a ver, vamos, y bueno, ahí está el saque. Teníamos ojo de halcón, pero de momento, pues voy a... Madre mía, colega, madre mía, colega. Como me rompa, estamos out, así que... Bueno, 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 a ver si me adapto un poquito. Pero de momento me lo estoy comiendo con patatas. Pua, chaval, qué rápido. Estoy dando bastante tarde. En blanco, ¿qué me ha dejado? El desgraciado. A ver si podemos pelotear un poquito, entrar, pua, chaval, entrar en calor. Y a ver si los reflejos, pues, vamos mejorando también. Vale, a ver si le puedo apretar alguna. Va a ser que no, porque le he dado, no sé si me tarde muy pronto. No sé ni cómo le he dado a esa bola. Puf. Tenemos que remontar, ¿eh? Tenemos que remontar. ¡Me cago en Panini! ¿Cómo saca a este tío? Que tampoco es el saque. Vale, hay que... Bueno, venga, y me hace un resto ganador ahora. Esto está jodido, ¿eh? Esto está jodido. Vale, tengo que dejar que la bola baje un poquito más. Ahí está, me he jugado otra vez. Pero, tío... Madre mía, con los cortaditos esto, ahora me va a apretar, ¿no? El fondo, claro. Bueno, no llega. ¿Qué pasa, hombre? Bueno, 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 tenemos que hacer la épica. Hay que hacer aquí la épica. Mira, no estoy... No estoy preparado. Me dije... Y yo que no puede ser. Y yo que no puede... Y yo. ¿Qué pasa? Entra. Vale, bola alta. A ver si podemos... Un cortado, creía que me lo iba a hacer cruzado, porque todos los cortados me los ha hecho cruzaditos. Y aquí debería apretar. No, busca el contrapié, yo también. Más que nada, porque la bola es más larga. Y lo que estoy haciendo es defendiéndome todo el rato. A ver si esta la puedo atacar un poquito más y atacar esta. No sé yo, creo que se pone de su derecha. Pero bueno. Pero, tío. Pero, ¿y este? Pero ya está. Déjame en paz. Equivócate. Me cago en... Tío. Tres bolas de partido en blanco. Todo. No puede ser. Buena. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! El último juego que jugué, la verdad es que fue el Toe Spin 4 y me eché una partida. A ver, aprieta, ¡pero aprieta! Bueno. Y me cuesta bastante este juego. ¿Será que no le doy correctamente? De hecho, os puedo poner el marcador. El indicador. Ya, ya. ¡Echa un nuevo libro! Esto, esto no... Eh, olvidado. Que no, que no. Esto, esto era... Esto era una exhibición. Esto, esto era una exhibición. Ahora, ahora empieza el partido. Este es el partido. Lo que hemos visto antes, pues, es simplemente un mal sueño que hemos tenido. ¡Me cago en panini la peli... La paliza que me ha pegado! Bueno, por cierto, en el canal subí el otro día un vídeo con la presentación de la nueva exhibición del... del Six Kings Slam, los seis reyes del Slam y tal, con Nadal, Novak, Rune, Rune, Mepedef, Sinir, Nadal, Alcaraz... He repetido algunos, seguro. Bueno, el caso, que es una presentación increíble y veréis... ¿Se ha caído otra vez? ¿Por qué se ha caído otra vez? Me mete mucha presión así. Ajustes. ¿Vale? Eso va a ser lo primero. Ajuste, medidor de sincronización... No, tampoco es eso. Pero vamos a poner la evaluación. Para que yo vea que realmente le estoy dando bien o no. Porque igual estoy dándole a todas horriblemente mal y por eso no meto ni una. Pero vamos a ver, también es verdad, no he hecho ni una dejada. Bueno, ya empezamos. Bien. Lo mejor es que todos los golpes son buenos, sin más. Y no hay ningún golpe, ¿lo veis? Estoy demasiado tarde. Bien, vale, vamos. Seguimos. Claro, a lo mejor es que no estoy haciendo golpes perfectos. Ese es el tema. Ojo, se viene la dejada. Se viene la dejada. Me cago en la dejada de los que ponen demasiado tarde. Eso no he sabido leerlo. Bueno, es lo que hay. Vale, cuidado. Nos defendemos. Vale, demasiado tarde. Esto me va a ayudar a ganar, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Y demasiado tarde. Pero bueno, lo suficientemente potente. Y además habrá sido un demasiado tarde. Muy ajustado. ¡Uah! ¡Uah! ¡Bola alta, por favor! Vamos con ese cruzado. Dejadita. Sabía que ibas a meter un cruzado asqueroso. ¡Vaya mierda de dejada! ¡Corre! ¡Corre tú! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 bien. Ya, ya estamos calentando. Ya estamos calentitos. Ese saco ha sido peor, ¿eh? Venga. A tu casa. ¡Vamos! Nos ponemos arriba, ¿eh? ¡Ojo! Dos bolas. De break. Vale. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Claro, a ver. Es que lo anterior era una exhibición. Esto es el partido real. Aquí, obviamente, pues... Cambiamos. Obviamente. ¿Eso qué ha sido? A ver. Buscando el contrapié. ¡Guau, chaval! ¡Otro contrapié! ¡Toma, listo! ¡Toma, listo! ¡Toma, listo! ¡Uy! Demasiado pronto, lo sabía. Vamos a hacer un saque perfecto. Me he acojonado porque sabía que le he dado demasiado pronto. Buena. Buena. Bien, bien, bien. Tranquilidad. Tranquilidad. Ya. Sé que le da demasiado pronto, pero asegurando bola. Cuando hay que darle perfecto, hay que darle perfecto. ¿Cómo? Por ejemplo. Iba a decir aquí, pero no. No. Hace un paralelo de mierda, la verdad. Mejor el saque. ¡Bueno! Ya estamos con el resto de Yoko. Cuando es MbDF, me cago en todo. Bien. Toma ángulo. Cortado largo. Y subía yo a rematar, ¿eh? Subía yo ahí a... A por la volea a tope. ¡Ojos! ¿Acaso? Vale, bien. Aquí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo te... Lo tenemos. Me cago en tu prima. Me cago en tu prima. Me cago en panini, chaval, que lo teníamos. ¿Para qué subo? ¿Para qué subo? Al cuerpo. Tranquilidad. Bien. Perfecto. Uy, qué mal. Uy, uy, uy. Esa era perfecta, pero el muñeco se me ha echado para atrás. A mí me vas a hacer una dejada de gracia. Bueno. ¿Al cuerpo? ¿Qué eres? Si, si pasa ahora, amigo. Venga, vamos, vamos. Ojo en 2-0. ¡Puf! Se le quedó. Se le quedó. Me estaba viendo de reojo que iba a cubrir el paralelo. Y claro. Le he ocasionado el fallo al final. Vamos. Intentando apretar. Bien. Nos defendemos. ¡Corre! Qué mamón, ¿no? Apretamos esa. ¡Vamos! Sí, señor. Cuando hay que hacer el perfecto, hay que hacerlo. Venga, va, 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 va. Venga, ya sabemos su saque. Ya sabemos su saque. La va a bolear otra vez. Buscamos los pies. Buscamos el ángulo. Bueno, me acabo de cojonar. Un cortadito. Y ahí está la bolea. Sí, señor. ¡Vamos! ¿Ahora quién es el que deja 40 nada? O nada 40, ¿eh? ¿Eh? ¿Listo? ¿Ahora qué? Venga, falta. Te meto toda la presión. Mira, 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 mira. Presión, presión. Dios, de verdad. Estoy loco. ¡Estoy loco! A ver, cortadito. A ver si me da tiempo. ¡Ah! Subir. Ahí, a subir. No, a ir a por él. Ah, paralelo ese. ¡Qué mamón! Nah, me he equivocado. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Qué grande eres! Va a ser una dejada el desgraciado, ¿eh? Venga, vamos. Apretamos. Apretamos ahí. Buscamos el contrapié. Tranquilidad. Tranquilidad, que esto lo tengo ganado. Venga, vamos, 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 vamos. Tiene que estar reventado el desgraciado. Cortadito. Que suba un poco. Y como subes, bajas. Bien. La dejada que no sale del todo bien. No me lo creo, tío. ¡Ah! Levantamos la mano diciendo, ¿cómo hemos fallado eso? Me cago en todo que estaba ganado el punto. Estaba ganado el puntito. Uy, 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 uy. El contrapié que me hacía. Buena esa. Y ahí se le queda en la red. ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 Tío, no, en serio. El partido anterior, que no era un partido, era exhibición, ¿eh? El partido real es hecho. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos puntos había metido yo? ¿Uno? ¿Un punto solo? Es que, bueno, es que no sé, no sé qué ha pasado. Pero bueno. El caso. Hemos ganado. Por cierto, estoy realizando un vídeo para aquellos que se hayan quedado aquí. Que sepan que estoy realizando un vídeo de detalles del vídeo que subí último. Que es el de, lo que os he dicho al principio, ¿no? El de los seis reyes slam del partido ese de exhibición. Y que, bueno, va a estar bastante, bastante guapo. Porque ese anuncio, pues, tiene muchísimos detalles interesantes. Y algunos muy escondidos. Así que, nada, espero que os guste ese vídeo. Y también que os haya gustado este otro. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.